Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡Vale, boys! ¡Dios, amigos! ¡A un nuevo vídeo! ¡Por fin vuelven los zombies al canal! Hoy es domingo, 5 de la tarde, lo que quiere decir que... ¡Oh, Dios! ¡Uy, Cala, que es muy parecido al tuyo, por cien! ¡Hostia, ronda 50! ¿Cómo? Esto es otro puto rollo, ¿eh? Esto es otro puto rollo. ¡Oh, chavales! Detalle importante. ¡Ay, lo han cambiado! ¡Hay cosas distintas! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, está la caja! ¡Hala, hala, hala! ¡Vale, importante! ¿Qué estamos haciendo? Esto no mata. Me caigo. ¡Oh, Dios! ¡Carabuz! ¡Eh! ¡Hay titán! ¡Hay quick! Vale, bien, 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 bien. ¿Pero cómo matamos? Eh, no lo sé. Tengo mi pequeña duda. Tiene que haber armas por ahí. Y yo, yo, que esto no hace nada. A ver, importante, chicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Se nos ha ido la cabeza. ¿Estáis fatal de la cabeza? ¿Qué os ocurre? ¿Estáis enfermos? Pues que lo queríais. Lo queríais tanto que, Calabucillo, hemos quedado en subir un vídeo. ¿Cómo, almas, almas? ¡Ojo! ¿Con qué has matado? Con la escopeta. A mí no me mata una mierda. Sí, al final mata, ¿eh? Le cuesta la vida entera, pero ¿qué hacemos en la ronda 50 y yo? Por cierto, esta es la segunda parte, entre comillas. Bueno, Calabuz habrá subido un vídeo de zombies distinto a este a la misma hora. ¿Qué quiere decir? Que todos los domingos vais a tener dos vídeos. Tanto que lo pedíais... Diferentes, diferentes. Diferentes. Así que os podéis jartar ahora. ¡Bebida, bebida, bebida! Hostia, ellos, renta, renta, renta. Vale. Yo creo que son solo escopetas, Calabuz. Me han dado la tumba. Aquí hay otra de almas. ¡Ey, mía! A mí me han dado hasta de mirar. ¡Ey! Hay una interrogación. ¡Ay, titán! Yo creo que lo mejor va a ser hacer puntos a lo pocho. Estoy contigo, ¿eh? ¿A qué había visto yo antes algo? Oye, que esto no mata. Voy a tirar otra de caja. Tú, me están dando suplicios, ¿eh? ¡Eh! Aquí hay mapa, ¿eh? Tiene que no ser dos puntos. Vale. Bien, UCI. La verdad es que he tomado la pasta ahora. Ahí va. Ven, ven, ven. O sea, busca un alma. Son unos esqueletos en el suelo. Vale, pues aquí hay otra. Ahí hay una. Hostia, yo tengo una carta. ¡Ojo! ¿En serio llevas máquina de muerte? Sí. Revienta, bro. Estoy llenando un alma. ¡Ay, qué laja! ¡Por dos! Que cuesta matar a esto, ¿eh? ¡Opa, capa! ¡Hasta luego! ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Calabón la ha liado. ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, igual no. Igual no la ha liado. No, no, no la has liado. Elementales. Querido Watson. Bueno, Butes, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, máquina? Que claro, como hemos grabado primero el suyo. Estamos ya como si hubiéramos jugado desde hace cuatro años. Y como no lo apoyen, se quedaron sin zombies. Se nos acaba de ir una bebida, calabón. ¿En serio? Tal cual. ¡Oh, soy gilipollas, un normal retrasado! Hostia, que yo... Es que tengo rip, pero claro, a ver cuándo pasa la ronda aquí. No mueras porque si no, hasta luego. No renta. El rip, digo. No, no, no. Mira tu tumba, ahí está. ¿Qué pasa, Rises? ¡Hola, Butes! ¿Cuánto tiempo? Hacía que no te revivían. Recuerda que no vuelva a tirar de caja. Cuidado. ¿Había algo para dar al cuadrado aquí? Ah, un arma. A ver, esto es una perturbación. O sea, puntos podemos hacer a muerte, pero ¿y las almas cómo quieren que las llenemos? Just asking. Pues con la máquina de muerte y las copetas. Vale. Me gusta. Habrá calavera, ¿no? Hostia, la puerta esta también se llena. Ah, coño, sí se puede. Tú, el arma que he pillado del suelo está mejorada. Vale. Pero de la caja no. Eso es un problema. ¿En serio se nos ha ido una bebida, por cierto? Sí, tío. Tal cual. Vale, van muriendo, ¿eh? Yo en algún momento saltará los... Si le sigues dando vueltas pueden llegar a ser risas, ¿eh? Pero la luz está dada. ¡Bebida, bebida, bebida! Oye, pero... ¿Y otro? ¡Hala! Pero que llevo cinco. ¿Cinco qué? ¿Bebidas? Tengo quick. Hostia, he muerto. No. Eres el mejor. ¡Qué giro acabo de hacer! Grande, buf. Guau. Vale, a ver. Si me dices donde hay... Para llenar... Aquí hay otra. Y un mapa en el suelo. Mira, 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 mira cómo petan. Guau, la llenas. ¡Otra bebida! Otra bebida. Cataclón. Juis juu. Me encantan. Te ha dado vulture. Ah, no, a mí. Uzi. ¿Y esto qué es? Vale, por ahí hay un mapa en el suelo de... Ay, 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 que voy a ir colorado. Oye, te ha tocado el mapa más entretenido, ¿eh? De los dos. Es cierto, chicos. Es cierto. Echar un vistazo al de Buzz, que también estaba guay. Lo que pasa que... Te has dicho todo triste. Ay, que... Joder, a comparación, el tuyo era un poco pocho. Vale, voy a comprar una cosita. Que cuesta 3.300 que están en el suelo. Que son las piezas esas, ¿te acuerdas? Sí. Pues hay, piezas. ¿Algún sitio donde pueda llenar almas? Hostia, Buzz, cuidado. Hostia. Buena. Si me dices donde... A un sitio donde puedas llenar almas. Pues busca esqueletos. Aquí hay uno. Vale, meto un tirón. Vas a flipar. Toma. Sí, sí, los juegos artificiales. Y me ha dado... Viuda. Y si tiro de caja, me la dará mejorada. Aquí hay otra, ¿eh? Que no me deja cara. No sé, los efectos del mapa tienen unos sonidos increíbles. A ver, el mapa es de You Always Win. Creo que ninguno. Han sacado 10 mapas como este, ¿no? O algo así. Eh, 6, creo. 6. Pues ninguno tiene final del mapa. Toma. Hostia, es que con un tiro... Teóricamente no. Eh, bebida. Taikiri. Que no funciona. Pues aquí también podré llenar. El doble tiro... Vale. Veo las cosas a través de la pared, ¿eh? Amunición. Venga, dime que se llena. ¿Qué le cuesta activarse la pasiva de los fuegos artificiales? Vamos, amigos. Conclusión final. Todos los domingos a las 5 de la tarde, bebida, vais a tener zombies. Tanto en el canal de Calabuz como en el mío. Vídeos distintos. ¿Qué tal? Here we go. Adiós, vamos. Hostia. Pero esto no mataba de una, creo, en esta ronda ya, ¿eh? Aquí hay huesos. Me los puedo ralentizar. Si mete... Sí, el tubo ese mata siempre. No. Está en esta ronda ya mataba de más. Ojo. Mira, mira cómo no mueren. I see something. Hostia, los galvanucles. Adiós. No había alma, se ha llenado ya. Esto no funciona. Ah, no, me ha dado cherry. Se me ha liado voz. ¿El qué? El 470. Que me he pillado los galvanucles. Y te he quitado el arma. Sí. Ah, no, la tengo. Ah, claro, porque llevo otras armas, ¿no? A ver qué armita me da. DRM. Bueno, ni tan mal. Tú no matas. Me cago en la polla de Jesús. Eh, daban... Faka punch, ¿eh? En teoría sí. En este sí hay. Madre mía. Necesitamos doble tiro. Urgente. Sí, aquí hay algo. ¿Y yo qué te parece si les meto una viuda a todos? Estoy contigo. ¿Dónde hay almas? Eh, no lo sé. Busca esqueletos en el suelo. Toma. Es que no encuentro el arma. La pasiva sé que va a saltar en algún momento. Ahí están. Eh, que seguro os vamos ahora mismo con el este, ¿eh? Ay, hombre. Ah, coño. Habrá que llenar las almas de la puerta. Ah, no, los esqueletos, claro. Y se abrirá la puerta. Aquí tengo otro. Aquí hay un esqueleto. ¡Wow! Toma, toma. Yo tengo otro aquí, ¿eh, Buzz? Voy a intentarlo llenar. Bueno, pues, chavales, lo único que pedimos es que apoyéis mucho los vídeos en los dos canales. Recordaros que Calabú dejó de subir zombies. Al igual que yo, por la repercusión que tenían, tío. Que sí que es verdad, otra bebida. Sí que es verdad que los que sois adictos a los zombies desde hace mucho los veis, pero luego resulta que no los compartís, no son apoyados, etc. Ya. Joder, la tasa de likes era horrible. Me acuerdo. Pero es que había vídeos que luego lo veían 80.000 personas y tenían 2.000 me gusta y dices, macho, what is happening? Un pequeño esfuerzo. Que nos cuesta nada. La grapadora esta revienta. O sea, o los he dejado ya tocados o revienta. Me estoy llenando almas a porrón y yo. ¿Pero dónde hay más almas? ¿Lo oyes? No. Vale. ¿El que tengo que oír? No sé, oigo una música. Hemos pillado otra bebida, ¿verdad? Sí, sí, la he pillado yo. Llevo doble tiro. Vale. Ahí tienes almas, ¿eh? Se ha tenido que llenar. ¡Hostia! Sí, sí, se ha llenado, pero hay otra. Vale, la veo. Justo a la izquierda. Esta. Vale, voy a darme una vuelta a ver si veo algo más. Yo creo que esa es la última de almas ya. Ojo, no lo hemos hecho. Esto es la rutina. Ahí está. ¿Cuál es la última? Esta. Voy. Que llevando la perturbación esta... Hostia, que me revientan por detrás. ¿Bebida? Eso suena un poco mal, pero... Presti. Pues se ha tenido que llenar. A ver la puerta de aquí. Sí, sí, se ha llenado. Madre mía, que no hemos pasado la ronda 50. Que es que no hemos pasado la ronda 50. Aquí, aquí hay otra. Vale, vale. Esto aquí. Lo que te digo, si haces pelota cerca, yo con la mierda esta los puedo reventar. Pues mátalos. Mira, 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 mira cómo petan. ¡Oh! Ahí está. ¡Oh, Jim! Buena. ¿Esto qué es? Hostia. Tú ya tienes todas, ¿no? Que he comprado. Estoy entrando. Vale, el sistema es el mismo. Vale. Las puertas de parecido precio. Yo tengo mucho dinero, así que si quieres abro. Vale, sí, porfa. Yo no sé cómo llevo tampoco. Voy a hacer un poco con la BRM esta. Empieza el escudo. ¿Los mapas los pago? Eh, sí. No, da igual. Para que nos hagamos una idea, compañeros, los que no lo veáis. Hay una especie de puzzle en seis piezas, creo. Y tienes que pagar cada una de las piezas que están escondidas por el mapa. Y ya está. He pagado una, me lo han visto, así que... Vale, yo he pagado una pieza. Está doble tiro aquí dentro, pero bueno, ya lo tenemos. Vale, dos. La ronda 50. No me acordaba yo de qué estuvo así tanto. Tengo... He pillado tres, eh. Vale. Abro la otra puerta. Esto es una locura. Faltan dos. Una estará por aquí. Con esto deberían de palmar todos. Hay una Blundergat en el suelo. Vale. Falta una pieza que estará aquí. Tiremos de caja, güeyes. Coño, coño. No tengo dinero. Oh, la Manowar. Puntitos. Pues vas a tener que hacer los honores, máquina. Eh, ¿qué tengo que hacer? Aquí está la pieza, en esta esquina. Vale. Pues los hago, encantado. Llevo reigan. A ver si los puedo reventar a estos pringos. Porque sabes que lo son. ¿Dónde está...? En la esquina de mi izquierda. Esquina de mi izquierda, lo veo. Puzzle. Pagado. ¿Cuántos...? Pues ya está. Ahora a colocarlas y leer. Ahí voy. Quedan duns. Colocadas. Vale. Well done. Collecting the missing piece. Only the brave will be rewarded. Vale. Solo detrasado. Eso es lo que ponía en el otro. Exacto. Era que ya las habíamos conseguido. Ahí está. Hemos salido de dudas, buz. Sí. El lado positivo está ahí. Bueno, por lo menos nos hemos ido de tu mapa. Sabiendo que al fin hemos completado todo, ¿no? Sí. Y yo, pues tengo que decir que has escogido el peor, ¿eh? Va a ver qué le vamos a hacer. Pero bueno, aún así lo van a ver, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pasaros. Porque es la primera impresión del mismo mapa. O sea, el mapa es igual. Pero claro, empezamos en ronda 1 y ya no os puedo spoilear nada más. Había sorpresitas. Coño, coño. ¿Y yo por qué se abre? Bueno, la gente se estará preguntando qué coño hay que hacer ahora, ¿no? Eh, sí. Uy, la PPSH, ¿eh? Uy, dime que está en la pared para comprar. Sí. Vale. Tío, tío, yo no me acordaba de que esta ronda duraba tanto, ¿eh? Esto es eterno, o sea... Bueno, también vamos solo 210 zombies, ¿eh? La cosa es que cuesta matar un huevo, o sea... Yo me he comprado la Ray Gun de la pared. Te la aconsejo. Un huevo con huevo, ¿sabes? Muerto, muerto, buz. ¿Cómo? Madre mía, si digo lo que me acaba de salvar, no te lo crees, tío. Increíble. Eh, tengo de sweeper y no mata la puta Blundergat. De dos tiros. O sea, no mata ni de cuatro ni de seis. Madre mía, qué maravilla. ¿Y yo nos vamos para abajo? ¿Le echamos huevos a la vida? Qué remedio, ¿no? Hombre, a mí me encantaría pasar de ronda, sinceramente. A ver, la PPSH... Sí, es buena arma esta, sin mejorar. Pero si la mejorásemos, sería la hostia, ¿verdad? Mataría algo más, espero. Un poquito. Madre mía, me quedo totupi. La Ray Gun de pared, buz, cómpratela. Son 1500 y mata, ¿eh? Ronda 50. Ah, que está la Ray Gun de pared. En la puerta, mirando al trono de la derecha. Y dirás, ¿el trono? ¿El trono? Sí, la valla de ahí. ¿Al cagadero? Eh... Bueno, no sé lo que es el cagadero. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Joder, estoy muy lento hoy. Estoy muy lento hoy. Joder. El trono. Vale, estos muertos... Yo creo que no deben de quedar muchos para pasar la ronda 50. Botes, te quedas con unos zombies y me tiro un momento. A ver si se puede mejorar, por salir de dudas. Tírate, tírate. Susto. Chicos, bienvenidas. Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy mejorando, ¿eh, buz? Sí, sí, sí. No, no, me está gustando lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Que sí o que no? Que sí, que sí. ¡Hola! Hostia, no me juegas, hijo. Que está la puta cámara. ¡Hostia! La Zender 22.000. Vale, ya tengo objetivo. ¿De dónde está, eh? Pero bueno, aquí peleándome con cuatro palurdos. Vale, pasa de largo. Dios. Ahí, ahí. Mira esto. Llevo la PPSH mejorada. ¡Lol! Ya parece que pillan un poquito más. Bueno, mira. Pero ¿y ese puto laser? ¡Hostia! ¡Y yo! ¡Buf! ¿Qué pasa? Estoy en Huishu. Mierda. No veo nada. ¡Hostia! Me he quedado pilladísimo, ¿eh? Yo también a la... Estoy en Huishu, amigo. Vale, me alejo. Sí, sí. Juntamos y revivimos. Vale. Bueno, no vienen todavía por mí. Creo que te están haciendo... Es que están reventados. Yo estoy al lado de ellos. Vale, vente aquí. Vale, vale. Sí, se vienen. Revivo a los dos. Revivo a los dos, Buzz. Sí, sí, creo que puedes. Si vas por ahí, puedes a los dos. Y yo que pringados somos. Vale, que me llevo... Sí, sí, un poco. Si no te importa, me revivo a mí primero. Sí, porque llevas más tiempo. Por la plena y dura. Hola, buenas tardes. Hola, Buzz. ¿Qué tal? ¡Arriba, pequeño saltamonte! ¡Mira la Raygan, bro! Bueno, ¿qué cojones? Mira esto. Pequeño saltamonte... ¿Qué pasa? ¿Es la intro de Fran o qué? ¿Pequeño saltamonte es la de Fran? No, lo de... ¡Eh! 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 A ver, ¿qué me siento? ¡Eh! No sé lo que estoy haciendo con mi vida, chaval. ¿Qué cojones ha sido eso? Es que no sé lo que estoy haciendo con mi vida, tío. Me están haciendo unos bukaques instantáneos. O sea, yo solo sé que he oído... ¡Ah, bleh! Es que el Vulture este de los cojones, el Vulture... Crees que te ayuda, pero es que te hace unas trapiñas. Sí, sí, es una mierda. Vale, ya tengo todas las persas. He recuperado el Hispu. ¡Uy, la Thunder! 22.000. Si yo me estoy haciendo pasta para ello. Cuesta una pasta, pero... Es que es la Thunder. No renta, ¿eh? ¡Uh! Te lo tengo que decir. ¿El qué? Eso. Que te has mejorado. No mata, tío. ¡Adiós! Ah, bueno, pero si hago bola y les tiro ahí una buena reventada, ¿qué? Eso... ¡Adiós, adiós! ¡Hombre, a ver! Entre los dos... Pues no te lo voy a negar, ¿eh? No te lo voy a negar. No oigo. ¡Iyo, iyo, iyo! O sea, me voy a quedar putos sordos. ¡Iyo, iyo, iyo! ¡Iyo, iyo! Oye, qué buena es este arma, de verdad, tío. Que sigue matando... ¡Eh! Juraría que son últimos de ronda. No, porque... Sí, 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 sí. Ah, es verdad, no hay time emple. Sí, 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 sí. Últimos de ronda. Ronda 50 pasada a buzz. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues a ver, chavales, no os quiero mentir ni convencer de nada, pero no hay nada más. Me va a pillar la thunder, la mejoraré y pues intentaré ser feliz con ello. No os quiero mentir ni convencer de nada. Por cierto... Hostia, balas infinito, bruja. 341 zombies. Tiene la ronda 50. Sin contar... Ah, no, 340, perdón. Vamos, esos 22.000. Vamos, esos 22.000. Vamos, esos 22.000. Vamos. Vamos, los tengo. Pero eso sí, si me puedo hacer 25... ¡Calavera, buzz! ¡Hay que aprovechar! Y que no me digan en la esquina. ¡Pío! ¿Por dónde bajan, chaval? ¿Qué pasa ahora? Los tengo pudeado. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué borrachera! ¡Borrachera de goles! Está siendo increíble. Chaval, hay menos esto, buzz. Te lo digo en serio. Chavales, apoyadlo, por favor. O sea, yo no... Y Calabú tampoco. No podemos subir contenidos que no apoyéis una mierda, tío. Tal cual es YouTube. Está mucha satisfacción esto, eh. O sea... Jolgorio. A ver, voy a intentar hacerme una mini pelota. Podrían soltar una munición, ¿no? Ah, yo sé que a la hora que subimos los vídeos, pues la gente está en misa. Pero pueden hacer un esfuerzo y verselos. Es que tal cual. Domingo, misa. Cinco de la tarde. Pues a partir de ahora, domingo, zombies. A tomar por culo. La misa podéis ir a la de la mañana. Del domingo. Claro, y al salir unos zombies. De hecho, a las once de la mañana es la típica hora de la misa. No os engañéis. Y qué mejor que salir de misa y escuchar a Calabúz cagándose en el pene de Cristo. Y ya están teniendo hipos raros. Ya ves, tío. Esto está siendo muy lamentable. ¡Thunder! ¡Comprada! ¡Thunder! ¡Mejorada! ¡Hostia, hay monos! ¡Iyo, iyo, iyo! ¿Monos dónde? Comprados. En donde el pachún. Al otro lado de la Thunder. Ya está. ¿Dónde? Que vengan. Ah, vale. Que vengan, que vengan. Saltar, pequeños hijos del mal. Joder, así tienen muchas. ¡Hala! Que saltan como titanes, tú. ¡Hala, hala, hala! ¡Toma! ¡Volad! Que se van a la verga. Escúchame, podemos estar aquí la vida entera. Lo sabes, ¿no? Sí. Pues nada. Mira, tres. ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Te buscan, hombre! Bueno. Nos hacemos la ronda 52 y nos vamos. ¡Hostias, eh! ¡Qué campeo, chaval! Ah, bueno, muere más rápido. Se puede hacer. Claro. ¿Los pillas ahí cuando suben? Y tanto. Ah, pero no mueren. Pueden algunos. Ahora voy. Me está haciendo tapón algo. ¡Toma! ¡Oh, Dios! Eso es como el cazapatos. Es una locura, ¿eh? ¡Hostia! Y yo. Lo que es una locura también es la munición. Tira un mono. No mates, Wood. No mates tres segundos. Vamos a dejarlos que disfruten del mono. ¡Hostia, hostia! Que se están cayendo ahí. No vais a por el macaco. No os gusta el mono ya. Hola, mis niños. ¿Qué tal? Necesito manitas. ¡Hala! Es que además te dejan balas. 3-14. Hostia, es verdad. Si las coges con la zander en la mano... Claro, del tirón. ¡Adiós! ¿Qué? Bueno, me voy a mejorar esto. Ay, que no llevo dinero. Soy muy triste, pobre. El mapa tiene unos efectos como muy realistas, ¿eh? Como de rupto. Eh, sí. Yo no sé lo que ha sido. Yo tengo que llegar a... A... 5.000. ¡Ah, Dios! Son 2.500. Sí, ¿yo qué hago? Mejorando, Wood. Pero de carga. No sé si me recargaba la PPSH. No te la daba con balas. ¿Cuántos zombies llevamos? ¿Cuántos zombies era la anterior ronda? Eh, dije 300 y algo, ¿no? ¡Tris! ¡Pilla balitas, Wood! ¿Vale? Pues que es infinito esto. Mira, tira un macaco. Deja que lleguen aquí. Que así podemos pillarle las balas. No sé cómo vas tú de balas. Pero yo no voy especialmente feliz. Feliz y contento y ese tipo de cosas. ¿Son últimos? Me tira otro. No creo. Pues parece que no vienen muchos. Ojo, balas. En ningún lado. Somos unos de gracias, tío. Y una puta bala ahí. Adiós. ¿Dónde vas? Yo sí tengo balas, Atris Camoche. Pues llevo 12 solo. Tienen que ser últimos. Tienen que ser últimos, Wood. No vienen muchos. No, no. Mira cómo suben. Detrás tienes uno. Hola, mis niños. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A chantar. Adiós los máquinas, ¿eh? Máquinas fieles. Leyendas a botellosicos. Mira dónde dejan las balas, tío. Los cabrones. Oye, que siguen viniendo. Eh, Calabuz, para estar aquí. Estamos allá abajo, que matamos más rápido, ¿eh? También te lo digo. Sí, sí, pero espera, espera. Mira, que te van a venir todos de golpe. Adiós. Los tengo. Iyo, iyo. Oh, los hay buenos aquí. ¿En serio? Dios, sí. Llego como unas 10 o por ahí. ¡Hala! Se lleva a Stander. ¿Cuál es el peligro? Oye, no hemos montado el escudo y deberíamos haber podido. ¿Tú te has acercado a la mesa por comprobar si tal? No sé, yo he pillado antes piezas. Por eso lo digo. Madre mía, chaval. O sea, o tía. ¿Por qué te siguen a ti y no a mí? No sé. Van a por los guapos. ¿Sí, no? Claro. Lo típico, ¿no? Esa risa te ha delatado, ¿eh? Esa risa final. Esa risa era solo sarcasmo. No quiere decir que yo no sea el más guapo. Hay un arma ahí en mitad. Coño, coño, coño. Cuidado. Tira un mono. Macaco, aquí en medio. Ahí. Ir a por él. Perturbados. Ahora sí que sí. ¡Vamos! Oh, yeah. Ronda 52. Bueno, chicos, es una especie de serie que han creado los de You Always Win. Aunque os sorprendan, no hay que ir del mapa. Sin caídos, ninguno. Goleada. Sí. Poco se habla. Mira, mira. No, no, yo no veo ningún caído. Tú eras del Madrid, ¿no? Sí. Pues yo puedo decir que he sido el Barça. Va a haber mucho Madrid en el Indy Gran este vídeo. ¿Por? Hombre, porque te he metido un 3-1. Ah, vale. Vamos. Hola, chicos. Gracias por haber estado. Recordaros que en la descripción de este vídeo también tenéis a Skin Club, que os atiende por ciento de descuento. ¿Tú, Carla, tienes lo mismo? Sí. ¡Hola! Mira, la ceos en el suelo. ¿De qué estábamos hablando? Antes de responder mal a la pregunta. Que nada, que gracias por haber estado, que nos vemos en el próximo domingo, 5 p.m. Ale. Un saludito, amigos. ¡Adiós! Oye, por cierto, vamos a dejarnos matar. ¿Qué cojones? Ven aquí. Vamos a hacer el amor tuyo. No me la disparas. Que si no, la alargas, tío. Que eres capaz. Voy a lanzar las piñas afuera. Ahí está. Tenía que hacerlo, Calabuz. Estamos en una zona de... Ahora. Ah, vale, ahora. Bueno, nada, chavales. Primer vídeo de zombies después de 4 o 5. Me va a revivir, si es que es así. Míralo. Y con la... Quiere que se alargue, si es que lo echaba de menos. Ahí estamos muertos a la vez, eh. Vale, se acaba. Se acaba. Vamos a hacer el cuisju. Mil besos para todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Vamos!